Esto ya va a empezar a ser muy personal todo el tiempo. O sea, yo voy a votar por Eli aquí, en la calle. Todos vamos a votar por... Bueno, nuestro equipo sí. Pues yo voy a hablar con mi equipo y voy a decir que sí. O sea, huevos. Y si no quieren, yo no hubiera ninguna estrategia. Vota por lo que creo. Se le mamaron, ¿no? Sí. Creo que vamos a condenar todos a Eli. Recuerda que nosotros tenemos dominio en las votaciones por la cantidad. Entonces, si nosotros dominamos a Eli también, ¿terminamos ahí? ¿Sí? ¿Qué te van a creer algo que no tienes? Sí. Entonces, si nosotros dominamos, ¿no sabes? Sí. Entonces, pero... Vamos a seguir creciendo. Sí. Y ya que estemos allá... ¡Bum! Si este jugador no sale bien, tenemos todo el camino despejado. O sea, ya no hay manera que... que nos... que nos suben. ¡Ey! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenido, Faisi! ¿Ya desayunado? ¿Ya bañadito? ¿Desayunadito? Yo todavía no voy a venir a desayunar con ustedes. No tenemos nada que ofrecerte. ¿Nos estás invitando o qué? ¿Cómo? Usted ya nos invitó a una diagrafa, te toca también. ¿Quién? ¿Estefanía? Sí. Por eso das pura mala noticia, güey. Ustedes no saben lo que cobra Estefanía por hacer esto. Yo pago por estar con ustedes. ¡Venganse para acá! ¡Ay, mira! ¡Pero qué pasó! ¡Está demasiado, demasiado caro! ¡Ay, no! ¡Un tosuneto! Es que aquí todo tiene preso. Quiero ver nada más, a ver si quedó como yo lo pedí. Te va a dar chorro, Faisi. ¿Tiene mosca eso? ¿Está rico? Provecho, provecho. Verga, güey. ¡El tocino, güey! Mira la quesadilla, güey, quesadilla. Perdón, 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 pero es que... Igual voy a dejar eso ahí por cualquier cosa. Te vas a ahogar por no compartir. Ojalá te ahogue, ¿no? No, nada más estoy checando que todo lo que esté pidiendo para ustedes funciona. ¿Y esa sonrisa, Elizabeth? Ajá. La pasé bastante bien. Ajá. Platiqué demasiado con Roby. Lo conocí un poco más en todos los aspectos. ¡Muy bien! Me encanta, porque yo sí busco apapacharlos. Ese colágeno no es de plática, ¿sabes? Busco quererlos. Busco disfrutar de esta experiencia. Ok. Bueno, ¿ya vieron estas raíces? ¿Ya leyeron? Aquí tenemos varias raíces con varios hashtags. Yo les iré pidiendo que vayan pasando, escojan un hashtag y se lo pongan a la persona que le queda. El primero. El primero. O la primera. Que tiene que pasar a tomar su hashtag. Eres tú. Sí. Tú. Samira. Lo sabía, boludo. Es que lo sabía. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo sabía? ¿Por qué, boludo? ¿Sabes por qué lo sabía? Porque me miraste la primera, cabrón. Ahí está. El segundo. Hay, el segundo. Gracias por ver el video.